Un saludo muchachos, vamos a echar un ratillo Está la gente por ejemplo, el otro día estaba hablando con unos amigos y bueno ahora pues eso, la conversación parece que para todo el mundo es el fútbol ya empieza la gente ahí a hablar de fútbol y digo bueno es que no podéis hablar de otra cosa y luego os quejáis de que está la cosa muy mal, que si los cabrones estos, que si los hijos de no sé quién estos pero en realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cada uno por mejorar, por luchar? Por intentar solucionar esos males que atañen al mundo y siempre le echamos las culpas a los demás ¿Qué hacemos cada uno para solucionar? Les digo, estamos de acuerdo que alguna vez os empiezo a meter un poquito temas de estos un poco digamos por encima de lo que la gente entiende como normales para que unos pocos apuntillos y me empezáis Sí, bueno tengo yo ahora la cabeza como para pensar en eso, que tengo que pagar esto Vale, sí, pero aparte de eso, aparte de calentarnos la cabeza por los males, por buscar pan sobre todo para los otros, luego para cada uno quizá, cada uno aguantaría pero siempre hay alguien a quien, bueno, a quien darle ese pan que nos duele más que nuestro propio ser, por decirlo de alguna manera Daros cuenta, como os digo, que les digo a estos amigos no tenéis tiempo para calentaros la cabeza con temas de esos pero sin embargo, si solo calentáis y si perdéis vuestro tiempo siguiéndoles la corriente a todos estos que montan toda esta parafernalia que en realidad es la que maneja los hilos de la sociedad la que nos hace de eso, de mirar la ventana esa que nos ponen ahí para que miremos lo que ellos quieren que miremos que no estemos entretenidos en otra cosa o sea, para eso sí tenéis tiempo para ver el fútbol y para estar discutiendo hasta enfadaros por el fútbol pero sin embargo, no tenéis tiempo para mirar cosas que quizá están más cerca de solucionaros al menos un poquito el bienestar empezando por vosotros mismos ya digo que hace unos años empecé un poquito con todo el tema este de subir vídeos de una y otra forma ya sabéis, desde aquel viejo canal que me cerraron y tal y siempre intento eso buscar la forma en la que, bueno eso que yo, bueno, siento pienso, creo o busco como, eso, cuadrar para que todo, no sé es como una idea que tengo pero la tengo que ir están las piezas todavía un poco a revuelta vaya pero bueno, es lo que os cuento muchachos que, por ejemplo daros cuenta que siempre esto de la autosuficiencia distintos remedios cuatro plantejas y no es nadie ningún sabio yo algunas veces me pregunto como los sabios estos de la antigüedad libros de estos de la antigüedad que hay que describen o sea, al detalle miles y millones de plantas o sea, ¿cómo? o sea, yo ahora estoy, por ejemplo conozco muchas plantas pero otras muchas estoy intentando conocerlas entonces teniendo los medios de ahora describir cada planta sus propiedades sus aplicaciones sus beneficios su composición todas esas historias ¿cómo las podían saber de tantas plantas un solo tipo? pero si no tienes vila para hacer eso pero si solo para distinguirlas tantas plantas es imposible o sea es lo que os cuento ahí había algo una sabiduría mucho más antigua de la que esos que nos bueno nos mostraban los primeros escritos médicos y tal pues había quizá una cultura y una sabiduría mucho más antigua que la que nos bueno la que nos muestran siempre esos sabios tenían algo de atrás venían de algo de atrás que quizá haya se haya perpetuado en el tiempo hasta nuestros días ya digo que esto de la autosuficiencia a muchos niveles o sea es lo que os digo no se trata de que yo os vaya a enseñar todo sabéis que siempre os digo que me gusta dar conceptos y para que la gente saque sus propias conclusiones sus propios la propia evolución de una idea o sea se trata de eso de una idea luego uno puede hacer lo que él quiera pero ya os digo que quizá una de las soluciones para bueno empezar a esa nueva conciencia que la gente un poco conoce esta nueva conciencia que está apareciendo entre la gente creo que empezando por la autosuficiencia como les decía a estos amigos que bueno digo os estoy siempre con el tema del campo porque si esto nos juntamos una cuadrilla nos vamos a ir a un campo de estos que uno u otro siempre tiene y si no se pilla entre todos se hacen unas casas se hacen unas historias y vivimos bueno como luego se dice como Dios y la gente va y me había ido ahí al mitad al campo solo digo si es que no se trata de eso digo si es que se trata de una idea de un concepto eso en el campo podría haber eso habitáculos y no hay que decirles viviendas habitáculos para eso para que la gente se metiera donde quisiera con quien quisiera donde quisieran estar 20 donde quisiera estar uno donde quisiera venir gente que bueno se cansa de un sitio y se va a otro siempre sitios por todos sitios todo lleno de esos de esos habitáculos de recintos para que la gente se reúna de parques de invernaderos de huertas todo el mundo o sea eso eso lo podemos crear nosotros o sea sin que nada sea de nadie que todo sea de todo el mundo que si es que trabajo apenas sería simplemente para eso para montarlo porque luego se podría mecanizar todo con sistemas de energía que ya os digo podemos tener ideas pero sabemos que hay gente hay gente que tiene eso conocimiento sabiduría para hacer máquinas en sí o sea unos tienen la sabiduría para hacerlo con las manos otros para hacer el plano otros para tener la idea otros para pero máquinas y energía habría para todos o sea eso lo podemos crear nosotros somos creadores de cielos o infiernos lo que queramos crear muchachos ya digo que a partir de ahí simplemente montando todo ese todo ese tema de que la gente se diera cuenta del tema que hay o sea ahí aparecería esa nueva conciencia esa que te hace eso trabajar todos juntos por un mismo sueño por un sueño que en principio nos daría esa libertad y esa dignidad para eso para luego buscar nosotros nuestra propia nuestro propio camino interior ya os digo el estar buscando pan y encima cuatro pajaritos fritos le hace a la gente de no querer o no poder mirar aunque sí solo hay que quererlo de verdad pero bueno no es tan fácil para todo el mundo quizá no todo el mundo llega digamos a despertarse de bueno esta este sueño que tenemos la mayoría o tiene la mayoría en esta sociedad este sueño que nos hace eso soñar con cosas que no tienen que ver nada con lo que soñamos de verdad en nuestro interior ya os cuento que de que hiciéramos todo eso junto empezaría a aparecer esa nueva conciencia empezaríamos a activar energías nuevas entre las personas entre digamos las relaciones la forma de eso de amar incluso las personas cambiaría porque veríamos que nada ni nadie está sujeto a nada ni a nadie simplemente eso fluye de cada uno lo que lo que se quiere es como el tema este de un poco que os cuento de la marihuana mucha gente joder si no fuera por la marihuana bueno el otro día me contaba un amigo también en el vídeo este de la fórmula de la felicidad dice oye maca dice yo mi fórmula de la felicidad fue dejar los porros dice porque tuve un rollo que pillé una depresión no sé qué me empecé a fumar porque me sentaba mejor que pastillas y tal dice pero luego al final los monazos no sé qué me ponía violento digo tú has tenido has hecho lo que tenías que hacer quitarte un problema pero no por eso todo el mundo tiene el mismo problema no porque haya gente que eso que tenga problemas de obesidad y tenga que quitarse bueno de comer por ejemplo muchas cosas aunque bueno la alimentación la sana es sana para todo el mundo pero bueno es un ejemplo un poco estúpido que he puesto o sea no por eso tiene que dejar todo el mundo de comer eso por ejemplo es una forma de decirlo la adicción los problemas van con la persona puede ser adicto a una cosa o a otra además quien necesita agarrarse a eso a una adicción a un algo si no está enganchado a una cosa va a estar enganchado a otra a no ser que lo solucione desde dentro o sea la solución la tenemos todos dentro o sea somos el problema y la solución a todo cada uno ya digo que por el tema este de la marihuana mucha gente se pregunta joder es que la marihuana ganaría mucho tal bueno yo no tengo ningún problema con la marihuana ya hace tiempo que bueno quien me sigue al menos os dejo apuntillos de que bueno el ratillo que tengo libre de ocio que no estoy haciendo nada y tal pues bueno si me fumo lo que me apetece o tal pero luego de que estoy trabajando de que estoy haciendo algo de que tengo que tener el control sobre algo bueno no tengo ningún vicio ni veo ni fumo ni estoy con pajarito el frito o sea de que tengo que hacer algo lo hago y paso de lo demás a partir de ahí pues eso hay gente que critica por ejemplo el tema este de bueno una forma de que la marihuana te eso te ayude a sentirte bien al igual que hay gente que se toma una infusión un café bueno ya si hablamos de los que van al médico porque eso para que el médico les cure no se que esos nervios si no se que historia estoy hablando de ejemplos o sea dados cuenta que hay muchas formas de tomar las cosas una porque bueno te apetezca por decirlo de alguna manera te siente bien mejor es en ese rato que bueno haces esto o aquello y a partir de ahí tienes que tener la responsabilidad cada uno de no excederte en nada sea la marihuana sea por ejemplo quien beba leche o sea el que beba vino o sea todas las cosas como siempre os digo como lo del sin veneno no hay nada sin veneno o sea todo tiene veneno en en una medida en una proporción entonces a partir de ahí lo que muchas veces os digo es que no es solo los beneficios que pueda tener uno u otro producto una u otra sustancia al margen de los beneficios que puede tener la marihuana por ejemplo en uso terapéutico así como usos recreativos siempre ya sabéis con control igual que tomarse una copita está bien pero verse una tenaja de vino que queréis que os cuente no está bien principalmente para el que se la ha bebido entonces es lo que os cuento daros cuenta que la marihuana es una planta que nos muestra muchos secretos la marihuana es una planta una de las plantas que nos muestra los tres sesos macho hembra y hermafrodita y la marihuana es una planta de la que bueno se han hecho se hacen de muchas formas y luego eso inventillos que se pueden hacer como visteis el año pasado unos u otros pero nos muestra al hacer una planta madre la naturaleza nos muestra una cosa daros cuenta que por ejemplo una planta una planta que normal en clima normal que se pone en primavera mientras que va subiendo las horas de luz o sea más o menos de que empieza la primavera hay unas 12 horas de luz y unas 12 horas de oscuridad al día después de eso va subiendo las horas de luz hasta llegar el 21 de junio más o menos 21, 22 y 23 por decirlo de alguna manera en el solsticio que es cuando bueno son los días mayores del año de luz los que más luz tienen que aproximadamente tienen pues unas 16 horas aproximadamente durante ese camino de ascensión de luz la planta crece no florece no da fruto simplemente crece y crece y crece al llegar ese veintitantos de junio después del solsticio ya a partir del 24 la planta empieza a eso a florecer le da fruto conforme van perdiendo los días la misma luz que han ganado desde la primavera al verano pues la van perdiendo desde el verano al otoño hasta llegar otra vez las 12 horas que es más o menos cuando el fruto pues bueno si no está maduro pues le queda poco quizá una luna por decirlo de alguna manera entonces vemos que luego al hacer una planta madre simplemente se trataría de coger y darle esa misma luz de crecimiento esas 16 horas por decirlo de alguna manera si tú le dieses esas 16 horas no haría falta tanto pero si le diese esas 16 horas de continuo tendría siempre una planta madre una planta que digamos es eterna una planta que en lugar de por ejemplo como hace en su vida normal crece hasta el verano y luego empieza a morir a dar su fruto y a morir aunque hay otro sistema en el que esa misma planta se puede revegetar justamente con lo mismo con mucha luz pero bueno esa es otra historia bueno es la misma historia o sea daros cuenta que una planta que bueno tiene digamos 6 meses de vida en el clima bueno natural en el clima que hay en la tierra que sea natural o no que sea el clima natural que tuviéramos en alguna ocasión en la tierra no lo sabemos quizás un cambio que sufrimos digamos las especies del planeta en un antiguo ayer tuvo que ver con un cambio de luz porque ya digo danos cuenta que esa planta esa planta si le das esas horas de luz siempre esa planta prácticamente será eterna por decirlo de alguna manera al margen de que cada vez que le hagas un esqueje que sería la única forma de reproducir esa planta sería un mismo trozo de esa misma planta y bueno si las plantas podemos entender que tienen bueno digamos algún tipo de conciencia o digamos eso genética evolutiva en su memoria genética que pueda ir pasando padres a hijos o sea ahí lo tiene más fácil porque es un mismo trozo de ella o sea esa misma planta en realidad sería eso eterna porque daros cuenta que la luz la haría vivir y vivir no la haría florecer no la haría dar frutos ni semillas pero sí la haría ser eterna y si todo esto no quieren que eso que la gente le dé muchas vueltas porque daros cuenta y si a nosotros nos pasa lo mismo y si ya digo y este clima que hay y este sol y esta luna como tantas historias de la antigüedad nos cuentan bueno es de palo por decirlo de alguna manera y si este clima y esta luz nos hacen precisamente esto al igual que la luz incide en la glándula pineal o sea de que llega la noche es la glándula pineal al perder luz o sea supuestamente nos hace tener sueños o sea quizá si tuviéramos más horas de luz tendríamos menos sueños cada vez si siempre tuviéramos por ejemplo como en el verano quizá 16 horas de luz quizá no sé por decirlo de alguna manera tendríamos otra evolución genética tendríamos otro tipo de vida porque ya digo quizá tendríamos menos sueños quizá tendríamos otro tipo de eso de alegría o de tristeza pero lo que si es verdad es eso es que quizá la luz nos cambiaría y ya digo hay muchas historias desde la antigüedad que aunque a mucha gente le suenen todas las historias estas de conspiraciones que sí que es lo que pasa que una de las formas de esconder una verdad es rodearla de mentiras o sea de cuentos de conspiraciones y bueno llamar conspiraciones o a cualquier trapicheo de esto que me tienen bueno uno u otro grupo de uno u otro sitio pero si quizá hay algo más si quizá hay algo que desde la antigüedad nos dice que bueno quizá nuestra evolución se trata de que tiene que llegar eso una nueva luz de alguna forma quizá de que evolucionara esa luz de que llegásemos a esa luz tendríamos que recorrer algún camino quizá por eso tenemos esta luz de este sol y esta luna ya digo que es una forma de eso de mirar las cosas daros cuenta que hoy en día mucha gente sí hay muchas formas de ver las cosas de meterle miedo de hacerle de eso de estar la gente preocupada por historia para ponerte eso como de que estás en un hospital en un entierro todo se te viene el mundo abajo pues igual con la crisis las malas noticias y tal pues eso la gente está desanimada sin ganas de luchar y tal pero luego luego al margen todas esas historias son un poco para el tema ese ya os digo pero quizá hay una entre todas que no sea para ponernos mal cuerpo ni para eso para tenernos desanimados ni para tenernos eso bueno sumisos ante toda esta gente que digamos con las leyes y las historias nos manipulan todo eso quizá en plan general está eso organizado por alguien que bueno alguna vez quizá hizo algo o algún tipo estoy grabando algún tipo de no sé qué de historia porque daros cuenta que si todas las historias estas de profecía rollos pero si miramos todas las señales todos los símbolos que hay por ahí grabados en la antigüedad en la piedra que eso no tiene eso ahí no hay truco de que lo ha dicho no sé quién o lo ha dicho no sé cuánto y empiezas a analizarlos todos empiezas a analizar historias eso que lo que hacían en los sabios de la antigüedad contar un cuento de princesas pero luego dentro de cada cuento de princesas hay eso algo que huele siempre lo mismo pues se trata de eso de seguir ese olor ese perfume seguir ese hilo y ya os digo viendo las historias de hoy por ejemplo con el tema este de los chintreis que ya os digo que en parte quizás sea para tener a la gente que si las enfermedades que si nos están envenenando lo que os he contado pero y si esos chintreis que ya iremos viendo y estas nuevas tecnologías como la nanotecnología han logrado quizás para bueno ya digo para unos quizás una catástrofe para otros una nueva luz quizás cambiar eso la evolución natural y poner como una cortina para que quizás algunos no evolucionemos de una forma que podemos evolucionar que si que a lo mejor se puede evolucionar de una forma desde dentro desde el interior cada persona tenemos el poder de crear dentro y fuera de nosotros lo que queramos pero quizás incluso ese poder quizás ese control quizás esa forma de evolucionar la puedan controlar de una u otra forma la tecnología ha llegado hasta límites insospechados ya os digo incluso fórmula o posible fórmula de eso de la eternidad o de la felicidad que queréis que os diga y bueno muchachos pues ya hemos echado aquí un ratillo aquí seguiré eso con mi hilo agarrado y soltando aquí mis cuatro divagaciones mientras que voy cuadrando aquí un poquillo esto pero si no lo cuadro pues esto a ver lo veáis muchachos ya os digo voy a ver si me lo encajono todo y eso muchachos que ya hemos echado un ratillo venga somos uno soy otro tipo somos uno que me trabajar un ratillo otro tipo y y